Y con mucha alegría estamos recibiendo tal cual lo habíamos anunciado Antonio Ladra, ustedes ya le conocen Es el periodista, investigador, escritor Y que nos vuelve a ayudar, amante del jazz, ¿verdad? Entre otras disciplinas artísticas Muy cerca de las expresiones artísticas en general, ¿no? ¿Las vivís, te gusta, sos teatrero, sos cinéfilo, te gusta la música? Un urbello medio Ajá Sí, sí, me gusta la música, me gusta el cine, me gusta el teatro Lo único que no he hecho ha sido cine, pero después he hecho casi todo Bueno, música tampoco, ¿no? Bueno, pero en la producción En la producción, sí, todo eso, sí Y en el teatro también, bueno, tuve el acercamiento más Lo más cerca que estuve Bueno, si no, estuve arriba del escenario con pecados capitalistas Dos temporadas, ¿ya? Que es un híbrido entre una entrevista periodística y el teatro Pero es un escenario teatral Ajá Y después con toda la producción periodística de muñecas de piel Sobre el tema de Operación Océano Y bueno ¿Muñecas de piel ha estado en distintos... o va a estar en distintos lugares? No, ha salido del Uruguay ya, ¿no? Sí, ya ha salido del Uruguay Estuvo en el Festival de Santiago de Chile Santiago Amil Estuvo en las Islas Canarias ahora hace poco Va a estar ahora en octubre, creo que es En el Festival de Cádiz, en España Y después en Teatro del Canal, que es uno de los más importantes En Madrid, una temporada en Madrid Y aquí en Uruguay... Lo que pasa es que toma un tema universal Claro Totalmente Y acá, acá, acá se ha hecho en dos oportunidades Uno en medio de la... de la pandemia todavía Con... con aforo Un aforo muy complicado porque solamente un 30% Permitía que fue en la sala Hugo Balso Y después ahora, este año Fue este año, sí En este... también en la sala Hugo Balso Sí, sí, fui en mayo En mayo, sí Junio, ¿no? Sí, sí, por ahí En 10 funciones que estaban pautadas Ya como es este... allí en la sala Hugo Balso Que por ahora es el único lugar donde se puede hacer la obra Por un tema, digamos, de infraestructura Por el tema... ahí se... se usan 2.000 litros de agua En cada función Eh... el agua se tiene que mantener a cierta temperatura Porque ahí... No puede estar fría, digámoslo así No puede estar fría porque los actores tienen que involucrarse allí Con el agua Porque el agua es un personaje más, de alguna manera Y bueno, tiene que estar tibia Se tiene que mantener tibia Y bueno, es un... es un desafío que lo hicieron unas compañeras Este... de la producción Que realmente es un trabajo de ingeniería Porque además, en la propia escenografía de la hora Se ve como va bajando los dos tanques de agua Van bajando y se va inundando el escenario Sí, sí, desde ya Está... bueno, en su momento lo dije acá Ante el micrófono Que es una experiencia que... Si pueden ustedes conectarse con ella No... no desaprovechan la oportunidad No solo porque habla de algo que... Directa o indirectamente Por... por presencia o por ausencia Por presencia explícita Y por ausencia explícita Eh... Igual está Y... Y muñecas de papel... De piel, perdón Es un lindo ejercicio De cuando el arte en general El teatro en particular Trata de vincularse Riesgoso ejercicio Cuando trata de vincularse con lo que Nos está conmoviendo como sociedad Pero sin embargo Sin perder el rigor y la exigencia artística Que necesariamente pasa por otros carriles ¿No? Y en ese sentido El trabajo de la directora Tu trabajo También Sí, fundamentalmente de Mariana de la Morena Que fue la que... La que escribió la obra La que adaptó toda la información Que yo le fui volcando Porque todo esto surgió A partir de... De que un día Me mandó un mensaje Diciendo me quiero hacer... Tengo una idea De hacer algo así Recuerdo que lo hablamos acá Porque además En el marco de ese hecho Bueno, hubo otros De carácter periodístico Acerca de quizás La inhabilitación de hacer la obra En fin, ¿no? Bueno, hubo un intento Un intento de censura previa También sufrimos eso Un intento de censura previa Hasta horas antes del estreno No se sabía si se podía hacer o no la obra Después que fue estrenada la obra Hubo otro intento Ya no de censura previa Porque eso ya había ocurrido La obra en sí Pero sí de censura Porque no entendíamos bien Qué es lo que se buscaba ahí No entendíamos bien qué se buscaba Porque hubo una apelación Bueno, se llevó la obra Ante la justicia Y al final hubo un fallo En segunda instancia De defensa del creador Y me parece que fue Muy importante ese fallo Porque no había habido Que yo sepa En el teatro En los últimos años O en época De la De democráticas No había habido Un intento tan flagrante De censurar una obra Artística Yo recuerdo Sí El Cuarteto de Nos Con la canción Cuando Artigas se emborrachó Cuando Artigas se emborrachó Hubo otras expresiones En el museo Una obra de Urrusola Que fue premiada En el Salón Nacional Pero acá Se hablaba de una obra De teatro Que nadie había visto Que nadie sabía Lo que tenía A no ser Los involucrados Directamente involucrados Y se decía Que tenía Tenía determinadas cosas Que no tenía Creo Déjame hacer un poco Mi oficio también Es un poco raro Porque en mi condición De Primero de republicano Pero en este caso Además de actor Cualquier mínimo Intento Seducción O forma de censura Me va a encontrar Inexorablemente La venía enfrente ¿De acuerdo? Aún así Porque lo conversamos En su momento Uno de esos gestos Llamémosle Prohibicionistas Estaba protagonizado Por la familia De una de las víctimas Que estuvo Que estuvo protagonizado Que tenía que ver Creo recordar Con la Imagen De No Con el nombre El uso del nombre De la historia De la hija Bien Y en algún lugar Y en algún lugar Yo en su momento Sentí la obligación Emocional Ética De quien ha pasado Por la tragedia Más grande Que una persona Puede imaginar Y es la muerte Con un hijo De aunque Esté Con notorias Diferencias En su planteo Sentir Una adhesión Incorrompible Ante el dolor Que pueda sentir Esa persona No, no Pero es que También lo teníamos Nosotros Pero Si es una persona Que sufre ese dolor Uno puede esperar Gestos que no sean Apropiados del todo No, el tema No es ese El tema es Que Se plantea Un juicio Sobre algo Que no se conocía Una cosa es Que vos plantees A ver Vamos a hacer un juicio Sobre el contenido De este libro Porque está escrito Se vendió Etcétera, etcétera Pero a esa altura Entiendo A esa altura Ya habían salido Dos libros Sobre el tema Había habido Miles de notas Miles de notas En los medios Uno ponía en google El nombre de la víctima Y aparecía No sé Infinitas referencias Infinitas referencias A ella Y acá había una obra De teatro Que no se sabía Lo que contenía La obra de teatro Que no se decía Que en el mejor De los casos Solo iban a haber 80 personas Por función Creo que los dos Estamos caminando Por la misma vereda Y en la misma dirección Solo que En algún punto Mi alma me exige Que haga esa salvedad Se trataba de personas Sí Pero entiendo eso Pero mirá Mirá otro elemento Mirá otro elemento Para desarmar Tú Lo que vos estás pensando No, pero es que Es indesarmable Porque tiene que ver Con el sentimiento Y el sentimiento No se gobierna Pero mirá ¿Sabés una cosa? No hubo En ningún momento Nunca En ninguna nota Periodística Ni nada Nunca aparecieron Los padres de la chica Nadie sabía Cómo se llamaban Ni dónde vivían Nada ¿Sabés cuándo aparecieron? ¿Cuándo tuvieron que aparecer? Cuando Unas abogadas Los llevaron a ellos Al juicio Entonces tuvieron que aparecer En el juicio Entonces A ver Se hablaba Se hablaba De la revictimización Más que revictimización Nueve horas Nueve horas En un juzgado No, no, pero además Nueve horas En un juzgado Padre Madre Que están separados Además Que nos enteramos allí Además Porque nadie sabía Nada de ellos Que le vimos el rostro Nunca le habíamos visto Nunca le habíamos visto El rostro Nueve horas Delante De Una directora de teatro Una productora Y una actriz Y fue Era como Como decir Y el nombre De la chiquilina Veinte veces Nombrado O sea Igual Volviendo al asunto Porque En definitiva De eso Yo me siento En la obligación Porque De hacer esa salvedad Sí, sí Pero Lo mismo Lo mismo que me digas Ah, mirá La La serie Dos series Sobre el caso De María Marta Belsunce En Argentina O sea Nombrado Con nombre y apellido Igual Salgamos de esto Porque no es el centro De la charla del día Hoy Pero más bien De charla de amigos Van Y tampoco están Desconectadas del todo No hay nada desconectado No, lo que quiero decir Es lo que sabemos Todos Y repito Lo que de tan obvio Me da vergüenza Volver a repetir Cualquier forma Acá o allá En el antes O en el mañana De sugerir La más mínima Forma de injerencia Artística Va a contar Va a contar Siempre Con mi rechazo Firme Y frontal Dicho esto Vamos a Puedo entender Las razones Por las cuales Alguien opera Si es el abogado De uno de los victimarios Por decirlo así Sí, porque se sentía Ah, bueno Las lógicas son otras Si es el papá O la mamá De una de las chicas Que apareció muerta Seguramente Las motivaciones Son diferentes Nada más que eso Probable Pero nunca supimos Cuáles eran las motivaciones Bien, bien Ese es el problema Bien, bien Bueno, déjame Felicitar No sé si felicitarte Por lo menos dar cuenta Que en el Lo voy a mostrar en cámaras Porque como estamos en YouTube También saliendo Uruguay a la mira del narco Bueno, libros que Inexorablemente Los oyentes de la mañana En camino conocen Porque hemos conversado Narcos Lilo, Clavijo, Bocha Y la operación Campanita En el Uruguay Estos dos ejemplares Editados por Sudamericana Ambos Son escritos por Antonio Ladra Y lo interesante Es que fueron aludidos Por derecha Y por izquierda Este último, sí Por derecha Y por izquierda Está bien dicho así, ¿no? Sí, sí, sí Ahora que estamos En la época Como es De la Dijera Dijera Baumann De que Nada es preciso La era líquida Resulta que Parece que no se puede Establecer definiciones ¿No? Sí, sí En gran parte no Digo porque el libro Tiene 300 páginas Pero una parte sustancial Algunas cosas de acá Para Este Bueno, darse sustento Justamente a su A su exposición Y nombró el libro Nombró el autor Y dijo acá Fulano Dice tal cosa Y después Creo que fue Inmediatamente después Hizo lo propio El senador Charles Carrera Del MPP También Citó el libro Como Como otro Como otro elemento Para sostener Su Su discurso Discursivo En la interpelación Así que nada En estos asuntos Quiero hacer dialogar Estos temas Con algo que publicó Ayer Búsqueda Que dice Durante Su alocución En el Senado Geber El ministro Señaló que Uruguay Debe impedir Que el crimen organizado Penetre en el poder público Posición que coincidió Con el senador Interpelante Mario Vergara Y también agrega Búsqueda Bajo esta sintonía En la Cámara de Diputados El Frente Amplio Ya le manifestó A representantes De la coalición Que buscará acelerar El trámite De proyecto De ley Que a propósito Del financiamiento De los partidos políticos La oposición Aspira a que el texto Tenga al menos Media sanción Antes del fin de año Y pueda ser aprobado Definitivamente A comienzos Del año próximo ¿Por qué Establezco Estos vasos comunicantes? ¿Por qué alguien podría decir Bo, le dimos el pasaporte Mal, bien, regular Espantoso U obligados Cada uno tendrá su posición A un narcotraficante ¿Y por qué de pronto Lo asociamos Al ingreso Del poder narco Al Uruguay A su vínculo Con el Estado Y los poderes políticos Y por lo tanto Potencialmente públicos Y por qué hablamos De una ley De financiamiento De partidos Ladra, Antonio ¿Me ayudas a entenderlo? No, lo que ocurre Que en el Parlamento El otro día En la interpelación Todos Izquierda De la derecha De la derecha Centro Quedaron contentos Autosatisfechos Y aplaudieron Y se sintieron bien Al decir Uruguay No es como Otros países Que tiene problemas Con que el narcotráfico Haya penetrado El sistema político Etcétera Etcétera Y esa Baja percepción Del peligro Que tiene El sistema político Y que tenemos Los uruguayos Ha llevado A que ocurra Lo que está ocurriendo Hoy Que estamos Con el Con el Con que la ola Nos ha tapado Desde hace muchos años Pero que entonces Es equivocada O ingenua Esa Pretendida De excepcionalidad Pero a vos Te parece Que Uruguay Es excepcional En el tema Es como Cuando Cuando Este Cuando el tema De la De la pandemia Del coronavirus Que acá no había Y decíamos Que era porque Tomamos mate Tenemos la rambla Y la crema Doctor Selvi ¿No? Era como decir A ver Muchachos Va a caer Va a venir Porque viene Indefectiblemente Y si bien Eso era un virus Y todo lo que Con todo lo que Implicaba Este El narcotráfico También lo es El narcotráfico Es un virus Y todo lo que Ha ocurrido En otros países También Ocurre acá En Uruguay Y se alertó Durante muchos años Que indefectiblemente Eso iba a ocurrir Este libro Este libro Narcos en Uruguay Lo escribí en el año 2013 Ya en el año 2013 Hablábamos Sobre la situación De Este Del avance Del sicariato Antes Del 2013 Se hablaba Va a haber sicariato En Uruguay No ¿Cómo va a haber sicariato? Y ahora ¿Te parece que no hay sicariato? Que aparecen Cuerpos desmembrados Tirados en el río de la plata Gente enterrada En barrios En barrios periféricos Gente que la tiran En los criaderos de chanchos Para que los chanchos Se los coman Y no quede ningún Ningún Este Ningún rastro de ellos Asesinatos Como cuento En este otro libro Durante tres años Enfrentamiento Y esto es como una metáfora De lo que son Los enfrentamientos De las bandas Para quedarse con territorio Y en cada lugar En cada barrio Mandar Para poder hacer Sus negocios Y enfrentamiento Como pasó en el barrio 40 semanas Durante tres años Con 57 víctimas 23 muertos Promedio de edad 25-30 años Y empezó Eso empezó Con el asesinato De un líder Barra Brava De Peñarol Que había sido ya Condenado Por una operación anterior Una operación Cancerbero Que fue una operación Bastante importante Que hubo acá Contra el narcotráfico Y al año Al año Matan a la mujer Le prenden fuego El auto Y dejan el anillo De ella Arriba del auto Una señal Inequívoca Para que sepan Los investigadores Y como una señal Diciéndole Mire Mire lo que hacemos O sea A ver Estamos hablando De que eso ocurrió A 20 minutos De la torre ejecutiva Y como una metáfora Del avance Del narcotráfico Hace pocos meses Por un enfrentamiento También entre bandas Una mujer murió Por una bala perdida En la calle Ciudadela Y Rincón A 150 metros De la torre ejecutiva Pero entonces Bueno Primero Que el asunto está Está Es lo que estás diciendo Sí Bajo ¿Bajo qué lógica Antonio? Yo sé que me puedo Colocar la medalla Del ingenuo del año ¿No? Pero quiero entender Primero Cuando hablamos Del narcotraficamos Cuando Del narcotráfico Cuando hablamos Del sicariato Cuando hablamos Del narcotráfico Como poder Cuando hablamos De las bandas Estamos hablando De estos Delincuentes Organizados Que viven Que la lógica Del negocio ¿Cuál es? Vender una sustancia Que el mundo occidental Desde hace relativamente poco La historia entendió Que había que prohibirse ¿No? Porque ahí está La madre ¿Verdad? ¿Verdad? Y sin embargo La gente quiere seguir consumiendo No hay otra Es así ¿No? Yo quiero consumir algo Que a alguien Alguna vez se le ocurrió Que había que prohibirlo ¿Qué pasó? ¿Lejó la gente consumir? No La gente lo sigue consumiendo Solo que el negocio Es para delincuentes Mutuo ¿Verdad? Ahora bien Es por lo que Esos venden ¿En qué lugares? En las bocas En los barrios Periféricos En los barrios Llenos de pobreza Desasosiego Y marginación No En todo Hasta Puedes hacerlo por pedido ya Entonces En Chile por ejemplo Se descubrió Que había una aplicación Que se llama Green Que es una aplicación Que acá la podemos usar También Que es una aplicación Para Encuentros Este En general De parejas Homosexuales Pero Esa aplicación Utilizada Para Enviar mensajes Respecto de La compra De De Sustancias Y un dealer Te lo llevaba a tu casa Claro Sin ningún problema O sea Un Un Yo no digo que sea pedido ya Digo Pero algo parecido Entiendo Clarísimo Clarísimo No Este En Chile no es rapi Bueno Las motos llevando y trayendo Las motos Llevando y trayendo No es necesario No es necesario No es necesario Ir A la boca Pero entonces ¿Por qué está tan instalado? Pero además Perdóname Pero además Nos faltó decir Porque todo esto Se sustenta además Con que El poder Que manejan Las organizaciones De narcotraficantes Es muy grande Y genera muchísimo dinero Pero eso es un dinero Digamos que no está En un circuito legal Lo tienen que meter En un circuito legal Entonces Lavarlo Lavarlo Lavado dinero Entonces eso También es parte Ahí está Es parte de todo ese negocio Y ahí es que aparece La financiación de los partidos Entonces Y ahí aparece la financiación De los partidos Porque ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes vos Que tu partido O que O que tu candidatura No fue financiada Ilegalmente? Pero pará Pará Antonio Tengo que ir más despacio contigo Mejor dicho Vos tenés que ir más despacio conmigo Por eso Soy de los chicos lentos De la clase No, pero bueno ¿De acuerdo? El asunto es ese Yo Todos A lo largo Desde que somos conscientes Hemos visto Por ejemplo Inmensas torres En Punta del Este Y nunca ha faltado Alguien que al lado nuestro Dijera Esto es lavado Esto es lavado Vamos Exceptuando Esas 4 o 5 semanas Y creo que exagero Del año Que se usa Después están Vacías Apagadas Con un portero Que en la puerta Estaba tomando mate Sí, sí, sí ¿Verdad? Y pasamos Esto es lavado Esto es lavado Esto es lavado La pregunta es A mí me van a Decir Que Esa torre U otro emprendimiento De cualquier tipo Vos Tuiteabas hace poco Un caso De un proyecto Que se le llevó A la Intendencia Río Negro Que no prosperó ¿Verdad? Pero que tenía Una notoria connotación De lavado activo Porque el empresario Era Como dice usted Un narcotraficante Que había sido Que había sido Condenado ¿No? Sí, empresario Más de origen internacional Coreano Coreano Bien Bueno, entre orientales Nos entendemos ¿Verdad? Lo cierto es que La pregunta es ¿Me vas a decir que Cuando de pronto La policía Hace una redada Y el ministro Heber Dice un día Y otro también Mirá que eficiente Que estamos siendo Que cerramos 20, 20, 78 mil bocas ¿No? El que está al frente De esa boca ¿No? Que yo lo veo Y aunque de pronto Tenga unos campeones Buenísimos Y tenga colgado Un algo de oro Pero ese es el último El alabón de una cadena Pero ese hace un edificio No, no Obviamente que no Ese es el último El alabón de la cadena Por eso Por eso es el fracaso El fracaso de la guerra Contra El fracaso de la guerra Contra las drogas Este Por un problema Que tuvo Estados Unidos Un problema interno De Estados Unidos Que es el consumo Alto consumo Que tiene Estados Unidos Y entonces Como no logró Estados Unidos Estoy hablando Cuando Nixon Era presidente Como no logró No logró dominar Dijo bueno Entonces Ataquemos Donde se produce Donde se produce En Colombia ¿Quiénes lo producen? Campesinos Que antes plantaban café Y después le dijeron No, mirá Si plantás cocaína Si plantás hoja de coca Plantás coca Vas a ganar más Y cambiaron Y empezaron A plantar coca Y después Ahí hay todo Un proceso Que se transforma En el cloridato De cocaína Que va A parar A las narices Colombia y Bolivia Son los principales Que va a parar A las narices De los Ricos europeos De los ricos Estados Unidos De los ricos No Ni tanto Ni tanto Pero va a parar A esas narices Y arrancó Arrancó con un precio Muy bajo En Colombia O en Bolivia Bolivia es un jugador Importante Ahora Porque Ahí se planta Con un tema Histórico Bueno Pero también Las mafias También empiezan A operar Allí Y bueno Este Y terminan Costando Doscientos mil dólares El kilo Pero te sigo Esa trayectoria Histórica Geopolítica Y por qué Bajar hasta acá Porque Montevideo Uruguay Es muy lejos De todo Y además Somos cuatro No Si pero El tema Es que baja acá Como baja A todo el río La Plata O a la zona O a la zona De Mercosur Rosario Santa Fe Todos esos lugares ¿Por qué? Primero porque Hay puertos Pero primero ¿Por qué baja? Se le llama Efecto globo Eso Si vos Aplicás Como se aplicó Estados Unidos Y los gobiernos De Colombia La guerra contra las drogas Son miles de millones De dólares Miles de millones De dólares Armamento Donde 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 se llevó gente Se formó gente Para Atacar Los lugares Donde se produce Los lugares Donde están las cocinas Donde Donde se refina Lo que hacen Es salir De esos lugares Y correrse ¿Para dónde se corrieron? Para los lugares Donde era Más fácil Instalarse Uruguay Tiene No sé cuántos kilómetros De frontera seca 700 700 kilómetros Pasa cualquier cosa Por ahí Se pueden instalar cualquiera Del norte del río negro Al norte del río negro No hay radar Que pueda Como es este Saber que viene Una avioneta Cuando vuelan A baja altura Que tiran Las bolsas Con la mercadería Recordemos que En el arranque De este gobierno No digo que ahora No esté ocurriendo El plan de derribo Bueno no Esa idea Que finalmente No prosperó No prosperó Sí Hubo Hasta ahora Creo que habrá habido 19, 20 20 operativos Así No se derribaron aviones Pero se alertó Pero me refería A la frontera seca Bueno La vigilancia Pero lo que pasa es que La frontera seca Pero vos pones vigilancia ¿Cuánta vigilancia Tenés que poner Un soldado al lado Del otro A 50 metros Bueno y aparte El tipo que va a venir Los camiones Las camionetas Lo que fuera Que traigan La mercadería ilegal Van a pasar Por los lugares Donde tienen que hacer Aduanas Donde tienen que pasar Por un escáner Si hubiera Porque no hay Pero a ver Si te sigo bien Vos decís que Lo que se procesaba En otros sitios Ahora se está procesando Aquí Y sí O sea No sé cómo es el término Laboratorio Cocinas Cocinas Pero a ver Es muy claro Que eso está ocurriendo Eso lo sabe el gobierno Lo sabe el Ministerio del Interior Porque si vos Mostrás como Un ejercicio De De tu efectividad Que Pudiste confiscar 500 kilos De pasta base Que excede En mucho El consumo De pasta base En Uruguay ¿Qué quiere decir eso? Claro Que algo están haciendo Con eso Dice Se confiscaron 500 kilos De pasta base Que iban con destino a Europa Europa No consume pasta base 500 kilos Acá en Uruguay Es como para Para morir todos De pasta base Así hasta acá Están las orejas No pero además Está claro que la pasta base Es consumida por un sector Muy específico De la sociedad Pero además ¿Qué es la pasta base? Es lo previo A el refinamiento De la cocina Entonces La única Si haces Ese razonamiento Lo único que te queda Es eso Es decir Bueno entonces Porque ya se había hablado Hace mucho tiempo Ya se decía Señores Atento Que empiezan a cocinar Porque ya estaba ocurriendo En la zona Estaba ocurriendo En Río Grande del Sur Está ocurriendo En Rosario En lugares donde hay puertos En los puertos Los puertos Son lugares apetecibles Para estas organizaciones Ahí está Muy apetecibles Y cuanto mayor Cuanto mayor sea Cuanto mayor sea El movimiento Que tenga un puerto Mejor Mejor Porque es mucho más fácil Colar Porque ¿Qué es lo que hacen? Se le llama La técnica del gancho perdido ¿Qué es la técnica del gancho perdido? Es Una exportación Legal De Termos Vamos a exportar termos O pescado Que era el caso Del que hablábamos recién O pescado Que hablábamos recién O soja Bueno Ahí va Entonces El señor que exporta Los termos No sabe Que le colaron Adentro de ese contenedor Le colaron Este Bueno Mercadería ilegal O droga ¿Eso qué implica? Implica que hay una organización Como Como hay dinero Para corromper Porque los contenedores No se escanean Los contenedores Se escanean aleatoriamente Uno cada tanto A ver Este llama la atención No sé cuánto Pero por ejemplo En los productos congelados Que era eso De los pescados Es mucho más difícil Porque si te equivocás Estás en un juicio gigantesco Si Si Te abre el producto Se te echa a perder Se te echa a perder Y Ahí Ahí Como se Te porté a hacer un juicio Ah no era Hasta contenedor Era el de al lado No sé Me seguís todo el razonamiento Eso es lo que ocurre Entonces Pero eso le pasa Al puerto de Montevideo Al puerto de Santos Al de Buenos Aires Pero le pasa a Hamburgo Rotterdam Y además Hamburgo y Rotterdam Corregime Ahí más bien para entrar ¿No? Porque ahí no veo No, para entrar Para entrar No, no Para entrar Para entrar Para entrar Pero Pero lo que voy Es que Y bueno El puerto de Vigo Los puertos españoles De Galicia Este Puerto de Vigo Es una de las entradas O el Yo de Atauro En Italia Pero entonces No hay forma De volver más eficiente Eso Si es uno cada tanto Bueno Es una ruleta Es una ruleta Solo con una ruleta Que juega a favor Claro Tienes que tener Mucha mala suerte Lo que ocurre Y eso te lo dicen Los investigadores En general Y nadie lo ha desmentido Porque eso es Un poco la realidad Que se muestra Que es La relatividad Del éxito La relatividad Del éxito Es Uy Cazamos un contenedor Que llevaba Cinco toneladas De cocaína Pasaron diez Pasaron diez Justamente por eso De la historia Entonces Para Antonio Esos éxitos Son relativos También Uruguay Uruguay Y la presencia Del narcotráfico Uruguay Está motivada Fundamentalmente No por el peso De su mercado interno ¿Podríamos decir eso? Absolutamente Cierto Lo que no significa Que parte de eso Quede y se consume aquí No Porque sabes Que pasa Algunos de los trabajos Que se hacen acá En Uruguay Con organizaciones De acá Uruguayas O donde hay uruguayos Se paga ¿Con qué? Con droga No siempre Pero algunos Se pagan con droga Entonces le dice Bueno Vos me acopiaste En ese acopio Como se encontraba En Parque del Plata Donde ahí juntamos Todo Todo el producto Lo juntamos Y ahí vamos Vemos como Después como vamos a hacer La operativa Pero ahí va a estar guardado ¿No? Y ese trabajo De acopio Y de traslado Y de colocación En algún contenedor Eso que lo que Eso se paga Eso es Porque las organizaciones Ahora han ido mutando Además el narcotráfico Ha ido mutando Y ahora Ya no se habla De carteles Se habla De organizaciones Que tienen Que subcontratan Son 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 grandes empresas Que tercerizan servicios Que tercerizan servicios Entonces ¿Qué es lo que ocurre? ¿Con qué te pago? Y bueno Hacemos como Muchas veces ¿No? Hacemos un canje ¿No? Te pagamos con droga ¿Y vos qué haces? O sea Yo acá por ejemplo En mi programa Don Coto Que es avisador Me paga con Cena Ponele ¿No? Sí En este caso sería Chucuchucu Sí Que me paga con cocaína Y después yo Y bueno Vengo a vos Y te digo Tomás Te gusta Mirá que te lo consigo A mejor precio Además me dijeron Que buena calidad Y así voy Es claro Y entonces ahí Vos rescatas Este efectivo No siempre es así No siempre es así Porque llega un momento Que también hay Una saturación En el mercado Entonces a veces Bueno Hay que Pagar con dinero Efectivo Pero Pero eso Eso es lo que ocurre Y para Y hay un aspecto Que igual sigo sin entender Porque A ver Las personas Que consumen Drogas Ilegales No digo Ni por asomo Que son la mayoría Hablemos de Uruguay ¿No? Sí, sí Pero tampoco Nos hagamos la película Que son Los zombies Que duermen En las veredas De nuestra ciudad ¿No es cierto? Sí Ese es el consumo Problemático La sustancia Llevada al extremo De la vida indigna Sí, aparte Aparte En general En general La mayoría Son consumidores De De pasta base Que necesitan Consumir uno Atrás del otro Porque el efecto Dura poco Bien En ese contexto En ese contexto Pregunto Las personas De Trabajadores Y trabajadoras Que deben tomar Algunos de ellos Que se yo Cocaína ¿No? Algunos debe haber Capas medias Profesionales Intelectuales Personas que votan A la izquierda Que votan Al centro Que votan A la derecha Personas que tienen Mucho dinero En fin ¿No? Diseminado Relativamente Democráticamente El consumo ¿A quién le compran? Ya me hablaste De los famosos Dealer Entre comillas Aplicaciones Que te lo llevan A tu hogar Que te aseguras Que tienen Calidades satisfactorias No sé a quién le compran Pero siempre Siempre hay Siempre hay un vendedor Si hay Si hay Hay alguien Que demanda Hay alguien Que ofrece La pregunta es El que le ofrece A las capas medias Y medias altas O las capas altas Del Uruguay ¿Tiene vínculo Con estos sectores Que se matan Entre ellos Digamos? Y en algún momento Deben tener vínculo Sí Porque Si ellos son Los que traen Este El producto O Tienen vinculación Con quienes traen El producto Puede haber vínculo Ahí Ahí Eso es como Una nebulosa Como funciona eso Porque eso Ahí queda Como es Un poco También Como pasa acá en Uruguay Yo conozco a uno Che Conozco a uno Que tiene ¿Cómo pasaba antes Cuando se compraba Marihuana En las bocas Cuando la marihuana No se compraba En las farmacias Tengo un amigo Que tiene Que conoce A un fulano En tal lado Que te vende El prensado paraguayo Está Tráeme 300 pesos Te llevo 300 pesos Del prensado paraguayo Y vos no preguntabas Nada Te lo daban Y lo llevabas Ahora Hay Un circuito legal Te tenés que inscribir Tenés que recibir A través del correo No sé cuánto Y vas a la farmacia Y compras legalmente Y no Y el consumo En aquella época Y hoy No es ilegal O sea Vos podés consumir Cocaína Y que la cocaína Es ilegal Pero el consumo No es ilegal Antonio Para saltar Al otro aspecto Y en todo caso En el último tramo De la charla Por hoy Hagamos este escenario ¿De qué modo El narcotráfico Por decirlo así Genéricamente Puede ingresar En las esferas Públicas De un país De una república Como la nuestra Y lo ato Con la financiación De los partidos Uno puede presumir Yo soy narcotraficante Vos querés ser Edil Senador O presidente Y yo a tu campaña Pongo uno Que querés vos Sabés que no voy a poner uno Voy a poner cien Vos me pediste uno Yo te pongo cien Cuando vos gobiernes Y te diría más Sin necesidad De que yo te pida nada Te vas a sentir obligado Porque yo incidí fuertemente En que vos Bueno, es como peras ¿Verdad? Es así, ¿no? Es así Del señor que se encarga De negocios lícitos Y de ilícitos Es así Claro, es así Pero, a ver El caso este Que lo contó Jorge Gandini En el parlamento Lo que está referido En mi primer libro Que es el tema Del puerto de Fray Ventos Fue así Allí aparece un señor Llamado Luis Qui A nadie Le llamó la atención Y él ofreció Ese señor Ofreció Lugar O sea Ofreció que iba a ser Un dique Un dique flotante En el puerto de Fray Ventos Y que alquilaba Dos muelles Uno o dos muelles Del puerto Para llevar La flota pesquera De calamar Etcétera Etcétera Que eran Veinte Veinte barcos Este Que acondicionaban Toda la mercadería Allí venía por el puerto De Montevideo Y después se iba Para Europa Obviamente Eso Iba a manejar Una cantidad De dinero importante Un puerto Que solamente Depende De lo que era Botnia En aquel momento Una buena noticia Era una buena noticia El señor Qui Fue recibido Por el intendente Omar Lafluf Fue acompañado De quien fuera En su momento Director de aduanas Ángel Salvo Fue Recorrieron El puerto De Efraiventos Está la foto Recorriendo El puerto De Efraiventos Con el jefe De policía De Efraiventos El señor Inversor El intendente Este Voy a hacer esto Acá No sé cuánto Hasta que En un momento Huarteche Que en aquel momento Era director De la brigada Antidrogas En una reunión En el parlamento Y según lo dicho Por Gandini Eso Es aspecto Yo no lo sabía Este Alertó Sobre Sobre esa situación Le dijo Los tenemos filmados Los tenemos grabados Ese señor Se llama Fulano de tal Fue Este Condenado Por una operación La operación Campanita Que fue una Principal de su operación En tu libro hablás Si si por eso Hablo de eso Este No le ven el puerto No le venden el puerto A ese señor No lo va a querer Para el calamar Seguramente Porque Porque su ¿Cuál era la operativa Del señor Key? Justamente Colar en las artes de pesca Colar en En el calamar Y todo eso En las cosas que estaban En la cadena de frío Colaban la La droga Entonces Imaginate si eso hubiera Prosperado Imaginate si hubiera Prosperado Cuando aparecieron Señores Con antecedentes No muy No sé cómo decirlo De la manera más suave Pero bueno Que no eran Antecedentes Que no eran Poco confiables Si Antecedentes poco confiables Que querían comprar Pluna Cuando se estaba Pluna En aquel momento Si le hubieran dado Pluna O la terminal De contenedores Cuando La terminal De contenedores El puerto de Montevideo También Allí hubo Gente Vinculada Al narcotráfico internacional Que se quisieron Quisieron Empujar por el puerto Hubo un remate Se lo dejaron de lado Imaginate si hubiera ocurrido eso Pero ocurrió igual En el año 2007 2006 2007 Un grupo colombiano Que estaba vinculado A las FARC El área El área de las FARC Vinculadas al Tráfico de drogas Compró una estancia En Salto Pagaron dos millones de dólares Creo No sé Así Billetes vivos Nada de transferencia No había Transferencia bancaria En aquel momento Y se instalaron en Salto Iban a los remates ganaderos Estaban allí Y tenían una empresa De packing Donde Acondicionaban fruta Y dentro de la fruta Dentro de ese packing Iba droga Eso estuvo instalado allí Bueno pero que O sea Como llegan Las organizaciones De narcotraficantes Importantes A los países Y eso ha ocurrido En todos los países Llegan ofreciendo Justamente Inversión Pero ahí estaríamos Hablando de escenarios Donde La buena fe Es engañada Pero por supuesto Pero vos tenés que investigar El riego es el otro Pero tenés que investigar El riego que Cuando 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 un jefe De la mafia gallega De la mafia gallega Se reunió con el vicepresidente Rodolfo Nigno En el parlamento Investigaron quién era Y le dijeron No señor No queremos saber nada Con usted Pero el tipo vino acá Vamos a una breve pausa Y al regreso Antonio ¿Qué vínculo tiene Todo este asunto Con la Según tu mirada Hechos E interpelación Mediante Con la entrega Del pasaporte Tu mirada Estamos con Antonio Ladra Estamos poniendo La mañana Antonio El episodio De la entrega Del pasaporte Que Que se puede establecer A mi me da la sensación Si tuviéramos que establecer Una síntesis Está dada Por una Por una línea Que parece dividirlo Todo Es decir Que se haya entregado El pasaporte A este individuo A nadie le gusta Es más Ayer el presidente Dijo estoy caliente ¿No? Sí Bien Por lo tanto Nadie reivindica Ni nadie dice Que no fue un Me iba a salir La palabra vulgar Una cagada Eso exactamente Decirlo vos ¿Verdad? Nadie Ahora Lo que hay diferencia Es si se pudo haber actuado De otra manera Para decirlo en dos palabras Es esa la diferencia ¿No es cierto? Sí No No pudimos Porque hay un decreto Que a propósito Lo hiciste vos Dice el gobierno Que me obligó inexorablemente A darle el pasaporte Al narcotraficante Y hay otra mirada Dice Que aún con ese decreto Sobraban Razones Escenarios Y herramientas Para decir Vos Pará Con este No procedamos Como que fuera el hijo Cualunque Un ciudadano oriental Que está necesitado Del auxilio De la patria ¿No? Bueno Contame vos No A ver Bueno Vos lo Hiciste la síntesis Del tema Lo que faltó Acá fue Sentido común Sentido común Y voy a decir ¿Cómo se llamaba La cónsul Uruguaya? A la cual Dijeron Allí En la interpelación Un maltrato Un Lo tengo que decir así Es un maltrato A la profesionalidad De la De la De la De la De la funcionaria Cuando dijeron Es muy joven Era su primer pasaporte Quizás Se asustó O algo por el estilo Porque ella Hizo lo que Lo que cualquier persona Con sentido común Hubiera hecho Che Acá hay un señor Que tiene Un señor Que es uruguayo Tiene vestida la celeste ¿No? No Sí Está Es uruguayo Nosotros Tenemos que auxiliar A todos los uruguayos Que están en el mundo Y que tienen un problema Así Haya sido Porque cometió El mayor de los crímenes Pero tenemos que auxiliarlos Tenemos que darle Respaldo Está bien Está bien Ahora Este señor Pasó de ser paraguayo A uruguayo En un momento dado Pasó de ser uruguayo ¿No? Este señor Pide el pasaporte uruguayo Y La cónsul Antes de Ejecutar Fue y pidió Información Dijo Este señor Es uruguayo Está el decreto Tal No sé cuánto Pero Está preso Porque Está con un pasaporte Falso De Paraguay ¿Qué hago? ¿Y vos qué le vas a decir? Bueno Está con un pasaporte falso Entonces cometió un delito ¿Dónde cometió el delito? Ah No tiene delitos en Uruguay No tiene delitos ahora Tenía antes ¿No? No tiene nada No tiene requisitores Es cierto No tiene requisitores Entonces está amparado Por el artículo ese Que se habló Perfecto Ahora Si tenía delitos En el lugar donde estaba Y vamos a auxiliar A darle un pasaporte A esa persona Sabiendo que dándole el pasaporte uruguayo Pasó de la condición de Paraguayo Con pasaporte falso De Paraguay A Uruguayo Con pasaporte legal Rápidamente ¿Alguien logró dar respuesta A esto que decís Que es grande Como un emigrato? Eso que acabas de decir Porque Es muy razonable La pregunta Che Tenemos que auxiliar Y nunca dejar Con sentido de indeflexión A ningún compatriota En ningún punto del planeta Me paro y aplaudo ¿No es cierto? Pero es así Bien Hay uno de los nuestros Que pide el pasaporte Vayamos ya Jefe ¿Qué le pasó? No tengo el pasaporte Se lo damos Dígame Veo que está detrás de una reja Sí ¿Por qué está preso? ¿Por qué está preso? Ah por mi pasaporte No ¿Cómo pasaporte? ¿Usted no me pidió pasaporte? Bueno En realidad tenía Ah Bueno Entonces déme lo que lo renovamos No Lo que pasa que es de otro país Ah bueno Déme lo que No no Lo que pasa que es de otro país Pero falso Epa Por eso digo Sentido común Sentido común Es a eso a lo que me remito Sentido común El resto después Bueno Pasó lo que pasó Pero Pero a ver Eh No había requisitoria acá en Uruguay Pero estaba siendo investigado Porque por algo La dirección antidroga Que en el año 2018 Es cierto Dijo Bajemos todas las investigaciones Los teléfonos intervenidos Que tiene este señor ¿Por qué no están dando resultados? Que eso es Producto de una investigación Una investigación a una persona A Alejandro Camino Lo están investigando Interviene en tu teléfono ¿Ven? ¿No? Este Y resulta que Justamente Vos te diste cuenta Y achicaba Claro Entonces ¿Para qué vas a seguir Interviniendo en ese teléfono Si no da resultados? Bueno Está bien O al revés Lo uso deliberadamente Como un angelito ¿No? Es cierto que Uruguay Había bajado Todas esas investigaciones Como dijo el ministro Heber Es cierto Ahora Dado los antecedentes Del señor Que ya había estado vinculado Al grupo Cartes Porque Cuando recibe Cuando recibe Como es Cuando lo detectan Cuando aparece en el radar En el año 2013 Que era un jovencito Él Dice que La marihuana Que estaba entregando Papacho Viveros Cartes Que es el Tío del presidente De Paraguay Que ahora está viejito Ya era veterano En aquel momento Ahora va a estar viejo Papacho Viveros Cartes Le traía droga Acá a Uruguay Con eso Con eso Lo condenan A A Marcet O sea Ya tenía un antecedente Después tenía un antecedente Por un homicidio Que nunca se pudo probar Pero todo indicaba Que había sido El que había cometido Del homicidio Sumado a eso Ahora Después de todo El episodio Del pasaporte El presidente De Colombia Dice No La investigación Nos lleva a que Él fue el actor intelectual Del asesinato Del fiscal Paraguayo Pechi En tierras colombianas Bueno Estamos ante la presencia De alguien Que tiene determinado Peso O O este O no Pero debe haber Alguien más arriba De él Hay dos incidentes Hay dos hechos Que creo que merecen Una atención especial Uno Que haya salido Yo no sé si hay Intercedente en la materia Una persona Que está buscada De modo internacional Por delitos En distintas naciones Y de diversas causas Vía redes Sí Es muy Yo no sé si hay Intercedente Que diga ¡Ey! Que defienda A los actores De un gobierno De más de un país Ah, voy a decir Lo que pasó después Y que además Ataque a gobernantes Anteriores No es raro eso No, pero para Antonio No luce raro eso Pero por supuesto Que luce raro Porque además ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo recibió eso? Lo recibió en un celular Pero si le habrá ocurrido A él Habrá entendido Bueno, es el momento De hablar de Madre Mujica Y hablar bien De los actuales gobernantes Una cosa extrañísima Lo cual me lleva a pensar Lo cual me lleva a pensar Si efectivamente Este señor No es Un informante de la DEA Por ejemplo Me pregunto Me pregunto Porque la DEA Utiliza Gente así Porque todos los que estaban Alrededor de él Todos los que estaban Alrededor de él O cayeron presos O murieron Y él no Y por último La reunión Vicecanciller Y Balvis Bueno Para hablar de Nacional No fue, ¿no? No, pero La viceministra Me parece que De forma clara Dijo No, me vino a hacer La pregunta de la varija Sí Pero una Pero vos vas a hacer Una A ver Yo digo Nuevamente Nuevamente Yo no pongo en tela De juicio La honorabilidad De la De la vicecanciller Ni tampoco La de Balvi Y él está haciendo Su trabajo Me parece que Me parece que Balvi Pasó De un paso más Pero bueno Eso será Motivo de discusión Pero Lo que pregunto Vos tenés que reunirte Con la vicecanciller Para saber Cuándo va a salir La valija diplomática No nos pueden mandar Un whatsapp Por ejemplo Bueno En realidad Ni siquiera A la vicecanciller Podría haber Otros 30 funcionarios Que puedan dar A lo mejor Está colgada a la web Cada cuándo Sale la valija Entonces Me parece extraño Todo eso O sea Me parece que es la suma De una serie de Errores Y horrores Que se cometieron En aras De una legalidad Malentendida Lo extraño Esto corre por mi cuenta Por favor No solo Es extraño Sino lo que a mi Se me ocurre Más extraño Es que se le quiera Dar naturalidad ¿Entendés? Como que no fuera Excepcional Como que no fuera Digno de Pero claro Lo que pasa es que Han ocurrido Otras cosas Así Por ejemplo Gerardo González Valencia El Queen Tenía cédula uruguaya ¿Y cómo pasó? Tenía cédula uruguaya Un tipo Que es El extravitado Tenía cédula uruguaya Para que veas Que acá no es un problema De este gobierno Es un problema De todos los gobiernos ¿Qué le falta? Me tirás un título Y otro día charlamos Largo y tendido Con vos y alguien más Seguramente ¿Qué le falta entonces Al sistema político Para que se cure en salud Y apruebe Financiación De partidos ¿Para qué? No digo que imposibilite Pero dificulte Que el narcotráfico Te esté dando Para tu campaña Y bueno Lo primero que tiene que haber Lo primero que tiene que haber Tiene que haber Una percepción De la amenaza Yo creo que la percepción De la amenaza Del narcotráfico Introduciéndose En el sistema político Introduciéndose En la vida institucional De un país Digo porque Ya se introdujo En la vida institucional O sea Durante 12 horas En el parlamento Se habló De un narcotraficante O sea De un narcotraficante Ayudado por el Estado Sí, por eso Digo pero Pero Entonces Si no hay una percepción Del peligro Respecto de eso Estamos liquidados Porque no lo hubo En ningún momento Cuando se hablaba Atento Que pueden Feudalización De los barrios No pasa nada Feudalización De los barrios Está Sicariato No, no Pero la interpelación Del otro día No podríamos hablar De un antes Y un después Por lo que dijo Geber Ayúdenos A que todos juntos Sí, claro Pero a la media hora Se estaban tirando Con Moravito De un lado Y los Queen Y no sé cuánto Para otro Y ya se olvidaron De todo eso Dijeron que era natural No, no, natural No lo dijeron Natural no lo dijeron Pero Este Digamos Cerraron Cerraron filas Bueno Está Corrompieron Vieron como Que fue lo que pasó No sé cuánto Acá también O sea Excusas hay de todo tipo Por último Que Gerardo González Valencia Te dieron una cédula Y la mujer también Te dieron una cédula Y estaban en la lista Clinton Del tema De lavado de dinero Y acá estaban viviendo Perfectamente Llaman la atención Los hijos Los hijos De González Valencia Iban al mismo colegio Que los hijos De Huarteche Estaban en la misma clase Uno de ellos Estaba en la misma clase Bien Y pedían Y los directores De la escuela Del colegio Le pedían a Huarteche Que retirara a sus hijos De allí Porque era un peligro Para el colegio Pero no Que retiraran los hijos De un narcotraficante Es probable Que los directores De escuela No supieran Es probable Que de pronto No sabían Pero paradójicamente La gran paradoja Es que se preocupen Por el hijo Del policía Y no por el hijo De los narcos Para terminar Habrá que ver Que pasa entonces Con la ley De financiación De los partidos Hay una propuesta Según leí En búsqueda Si se estaba discutiendo Hace tiempo Lo que pasa Que está paralizada Pero está paralizada Por Cabildo Abierto Porque está pidiendo Un cargo En la corte electoral Lo que pasa Es que el partido Colorado No quiere perder El suyo Y el Frente Amplio Tampoco Porque es el partido Más grande del Uruguay Claro Así estamos Y entonces Eso Pero en un momento Hay que pasar raya Es decir ¿Por qué no hay Ley de financiación De partidos? No, pero además La ciudadanía Tiene la obligación De preguntarse Quiénes quieren Y quiénes no Por supuesto Y además ¿Por qué A través de la 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 Por ejemplo Se aumentó El monto En el cual Podés operar Sin Sin controles De 3 mil dólares A 100 mil Sí, por eso Bueno, pará, pará Y recuerda Leonardo Costa Sí, Leonardo Costa Sí Experto en esta materia Sí, aparte Fue Prosecretario De la presidencia Del gobierno De Jorge Valle Redactor De la primera ley Antilabado Que hubo acá en Uruguay Leonardo Costa Recuerda una cosa Que ha pasado Desapercibida Y es que La LUC Originalmente No establecía Ningún tope Es cierto Ni de 100 mil Entonces Leonardo Costa Dice a quien quiera oírlo Lo invitaremos Acá en la radio Más temprano que tarde De que 100 mil Le parece mucho Pero que él Que incidió en eso Entiende que fue una victoria Sí Porque no había tope No había tope Es cierto Entonces Yo creo que la pregunta Merita ¿Por qué un gobernante Plantea una ley Sin tope Para las transferencias Sin tope Y por qué Bueno Porque hubo un lobby También Hubo un lobby Muy grande De parte De algunos Que estaban Obligados Los sujetos Obligados A informar Escriban Que no querían Pero acá Es tan fácil Hacer Una empresa Acá Y ibas ahí A la plaza de independencia Algunos de los estudios Y ya te daban La empresa Con el nombre El nombre de fantasía El giro La publicación Del diario oficial Y dos chips Para el celular Bueno Muchas gracias Pero no lo digo yo Lo dice Healy Barney Bueno El ahora ex ¿No? Sí Y ya que hablaste Punta del Este Te voy a decir El edificio Santos Dumont El emblemático El emblemático Esos productos Del lavado De dinero Del dictador Venezolano Pérez Jiménez Chévere Bueno Gracias Antonio Gracias por el tiempo Otro día Tenés que contarme Esa historia linda Que viviste Con relación a tu historia Y la de tu familia En tierras españolas Bueno Estoy escribiendo Sobre eso ahora Tratando de hacer algo Porque la verdad Que es muy Murió mi tía Ahora Ayer Y resumímelo en dos palabras Para que la gente No quede afuera No, no Fui a Fui a un pueblo Toñanes Que es en Cantabria Que ahí vivió Mi familia Que yo no la conocía Y conocí Mucho de la historia De ellos Bueno Por la guerra civil Estuvieron presos Un tío Antonio Fue Fusilado Mi tía Mercedes Murió Que murió hace un tiempo Pero bueno Justamente Cuando Estando allí Salen a la luz Una serie de documentos Donde hablaban de ella Como Una Ideóloga Feminista En 1934 En 1937 O sea 80 años atrás 80 años atrás En el norte de España Y la única Y la única que quedaba Era Digamos de esa De esa línea De esa línea De familiar Era mi tía Esposa De un tío mío Hermano de mi padre Que tenía 99 años Y falleció Antes de ayer Muy bien Bueno así que a lo mejor Se transforma en palabra Escrita Y editada Vamos a ver Estoy en eso Bueno Gracias por la visita Antonio Como siempre Muchas gracias Nos vamos a la pausa Y al regreso Nostalgia y fotografía ¿Vos cómo te llevas Con la fotografía? ¿Sos hacedor de fotografías? Sí Por supuesto Tuve Tuve La primera Zenith Aquellas Aquellas rusas ¿No? Aquellas rusas Que fue Cuando Las olimpiadas En Moscú Que salieron Con el loguito De las olimpiadas En Moscú ¿Y se te daba Se te daba ahí Más o menos? Sí Después dejé En blanco y negro Y ahora con el celular Porque todos Cargamos con una Sí Yo no soy muy Estás como Uy mirá No Sí Más o menos Pero no soy No soy Un fan de la De la selfie Y todo eso ¿No? Pero lo uso El celular Sí Para sacar fotos Amoría Así que estoy en eso Gracias Antonio